Ahora vamos a hacer un contacto con nuestra compañera en Ciudad de México, Luisa Cantú, quien nos trae un reporte desde la sede de la Cruz Roja en Ciudad de México. Luisa, adelante. ¿Cómo están amigos de CB24? Los saludamos aquí desde la capital mexicana. Nos encontramos en este momento en la Cruz Roja, en la zona de Polanco. Como pueden ver, hay cientos de personas que se están congregando, están trayendo víveres, están trayendo medicamentos, cobijas, material de curación, todo lo necesario para apoyar a los damnificados por este sismo de 7.1 grados que vivió la Ciudad de México el día de ayer. Y también algunos de los estados aledaños. Les adelanto que la cifra preliminar de los fallecidos alcanza en este momento los 225. 94 de ellos están en la Ciudad de México, 71 personas más perdieron la vida en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y uno más en Oaxaca. Así lo ha confirmado el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Fuente, la autoridad responsable de salvaguardar a la población mexicana en estos momentos. Seguiremos informando conforme haya más información. Por el momento solo hay cifras preliminares y lo que estamos viendo desde la Cruz Roja, que es muchísima solidaridad, todo el apoyo de los mexicanos hacia los mexicanos. Recordemos que son 32 años desde el peor siglo que había vivido esta ciudad. Una herida abierta, pero una ciudad que sin duda está haciendo un gran esfuerzo por levantarse. Regreso con ustedes al estudio de CB24. Era el reporte de nuestra colega Luisa Cantú desde Ciudad de México.